Mira, 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 mira. Sí, sí, aguanta, aguanta. No va a afusarse, no va a afusarse. No va a afusarse que... que está aguantando para que salte. Y le correde el bajo. Es que ahí no tiene apoyo. Vamos, que va a fuego ahora, ¿eh? Mira, que está viniendo ese para acá. No ha podido dejarlo, ¿eh? ¿Crees? No, no, no. Hostia, pues vamos a cojar los libros de acá. Hostia, pues vamos a coger el bajo. Hostia, pues vamos a coger el bajo. Hostia, pues vamos a coger el bajo.